El operador, jefe de jefes de este clan, Darío Carmona, todos estos son cómplices en el saqueo que se está dando en la Secretaría de Educación, así como en la venta de plazas de todos los niveles. Se llama Jorge Rodríguez García y llegó hasta la puerta de la Secretaría de Educación Pública rasgándose las vestiduras, que dice que por actos de corrupción en la venta de plazas para maestros, sin embargo hay un dicho que reza, para hablar y criticar hay que tener la lengua larga y la cola muy corta, pues resulta que este personaje se ha caracterizado siempre por este tipo de huelgas, cada vez que a él lo van a remover de su cargo. Lo hizo en mayo del 2021 y lo repitió en junio del mismo año, llamando la atención de los reflectores mediáticos, logrando su cometido. La Organización de Redes Sociales Progresistas no avalan su actuar, y más allá de la crítica por la venta de plazas, tiene un interés personal y económico que lo mueve a seguir en el puesto que él lleva, pero cada vez que se ve amenazado para ser removido, hace una huelga como estas. Estoy denunciando este saqueo y venta de plazas, porque varios compañeros, docentes y personal de apoyo e insistencia a la educación, estamos siendo reprimidos y liberados de nuestro centro de trabajo, mandados fuera del interior del Estado, parece que esta administración está en el año de Hidalgo, le pedimos al gobernador del Estado y a la Secretaría de Educación Pública, su intervención y responsabilizo de cualquier atentado que sufra mi persona y algún integrante de mi familia a los funcionarios antes mencionados.